Saludos, soy Jean Lucien, soy el presidente de la Esperanza Federación Asociación. Nos encontramos en Trinqueo, que es el primer viernes de Monato, donde se va a hacer café, si estás en París, venimos. Nos encontramos en esperanza, nos encontramos en cursos, en comenzando, más niveles de cursos y altos niveles de cursos. Se cambia, es un poco de verdad. En segundo lugar, es el monstruo del monstruo del monstruo. ¿Alguna vez no es fácil pronunciar correctamente el adjetivo y luego tirar el nombre? Si hay un problema, ¿cuál es el pronunciamiento de los acusativos del adjetivo o el hecho de que nos olvidemos? Que nos acompañen aquí. Durante el evento, podemos venir y dormir, y miramos aquí. Nos vamos a ver comandos tus filmes Esperanza. Nosotros ya habíamos el Café de Esperanza, un café activo. Temas para grabar o actuales temas, pícnico o activación externa, corrupción activa, para programas para teatrar. Puedes venir a la CIDO por acceder libros, y verás el libro de la CIDO, y verás el café de esperanza. Puedes venir a la CIDO, y verás el café de esperanza. Estas multidajo muy en la pasaporte a servo en París. Necesito. Saludos, mi estás Vincent Jacques. Mi creís, citiú yaron, la movado Esperanto por Europa. Esperanto por Europa propone usar la Esperanto lengua por la Unión Europea, que es la común lengua. En Europa están dudas en las lenguas oficiales. Necesito puede ser traducido. Adiós, la lengua lengua es la más utilizada en las instituciones europeas, en las administraciones. Pero eso no es una buena solución, porque la lengua lengua es más fácil de la Esperanto. Nuestros lenguas comunes. Nosotros escribimos artículos en las redes. Nosotros tuvimos algunos sucesos, como el Huffington Post o la Francia, las redes. Nosotros vamos a organizar eventos para conocer Esperanto en Francia y en Europa. ¡Suscríbete al canal! La Babilrón de Santa Mica. La Babilrón de Santa Mica. La Babilrón de Santa Mica. Acabas todo vendrá de Vespérez. Pero ahora, hoy día, hay muchos nombres. Estas estrellas en Francia, que él viste. Nosotros preparamos la revolución. No ríos. ¡Va, la revolución! 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 ¡Zécrite, en Latin marginalized Gracias por ver el video Gracias por ver el video Europa Democrativa Esperanto es este grupo que se presenta por Europa y Balotos. Estas todas las palabras, todas las Balotos, permiso de hablar de Esperanto a todas las ciudadanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.